Concluyó el cuarto fin de semana del periodo vacacional de verano, los turistas continúan manteniendo la preferencia por Acapulco, las playas lucieron abarrotadas por personas que vienen a disfrutar de los atractivos de la bahía. Estamos cerrando con excelentes números, una gran afluencia de turistas, una excelente derrama económica, los números están rebasando realmente la expectativa, el diagnóstico que se tenía. Llevamos un total de 740 toneladas en estos ya prácticamente un mes. En las playas se puede ver una gran variedad de trajes de baño como el que luce esta turista. Este turista portaba un atuendo más recatado. Falta una semana para concluir el periodo de vacaciones, mientras tanto les dejamos estas imágenes para que las chicas vean los esculturales cuerpos que se broncean en Acapulco. Con información de Hugo Sandoval Alcaraz, RTG Noticias.